¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Les agradezco y yo les prometo a ustedes que ese dinero va a ser 100%. Vamos a grabar el programa para hacerlo, para entregarlo a la producción. Nosotros íbamos a jugar el tiempo exacto ahora. Hay 400 dólares aquí en el tiempo exacto. No lo vamos a jugar porque estos 400 dólares, yo los quiero poner adicional para nuestra buena gente del sur. Tráelo para acá, productor. Los 400 dólares. ¿Cuál es el número? Se me olvida. 3, 2, 3, 1, 7. 1, 7. Ok. Ahí está. Mira, ya están llegando aquí lo que ustedes no vieron en sus casas, que el público nos entregó todos estos chavitos, todo ese dinero, esos pesitos, billetes de 20, y ahora de parte de Puerto Rico gana, vamos a poner 400 más. Y el martes vamos a llevar todo este dinero, vamos a llevarle Puerto Rico gana el show. Voy a llevar allá con Tatín, con la modelo, con nosotros, finitos. Y vamos a hacer un show para que la gente del sur se divierta, baile con nosotros, la pasen bien, y a la misma vez ganen un poquito de dinero para que tengan un alivio para ellos y para su familia. Nosotros vamos a una pausa, venimos rápido, este Puerto Rico gana. Con Alex, DJ.